Colaborado, ¿a cuántos han filmado? Creo que salen como 20 músicos en la película, sin contar ya bailarines y zapateadores. Claro, porque también hay un baile de tijera, un zapateado, es muy completo este documental, que le ha llevado cuatro años, ¿no? Sí, desde la investigación hasta el corte final de la película ha sido un proceso bastante largo. Hemos intentado que sea lo más riguroso posible y bueno, ha sido hecho con mucho cuidado. Entonces las cosas requieren tiempo para que queden bien y estamos muy contentos, la verdad. En Perú ha sido importante, ha estado... Porque se ha estrenado y ha estado mucho tiempo en la sala. Y bueno, ahora estamos ahí dando una vuelta con él por todos los lugares que nos llaman. No, es que realmente es una belleza escucharlo. Creo también he entendido que aparte de la música va a quedar para que se pueda escuchar, no es una... El disco, ¿no? Lo están... Sí, está a punto de salir un disco. Tendremos un concierto también de algunas de las cantantes aquí en la Casa América el 29 de... De este mes, de noviembre.